Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos, mis hermanos, mis confis, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es una partidita ya sea bien, con uno de los personajes que había mencionado en mi tier list que pues bueno, si no sabes de que estoy hablando, pues te dejo aquí arriba en una tarjetita el videito pues bueno, yo había subido anteriormente un videito sobre lo que eran los mejores personajes para lo que era la modalidad de Ranked así es de que pues bueno, he decidido que pues bueno, ya como el día de ayer, día jueves pues bueno, ya subí un video jugando también con lo que era Anvil pues bueno, ahora subo un video igual en Ranked pero jugando con otro personaje de los mencionados en mi tier list que pues bueno, viene siendo Talon y como ya lo leyeron ahí en el título y en la miniatura así es de que pues bueno, espero que les guste lo que es el videito del día de hoy espero que lo disfruten y que de alguna manera les pueda servir para poder saber cómo es que funciona o cómo es que podemos utilizar ya sea bien a lo que es el personaje de Talon hay muchas posibilidades de poder utilizarlo y de colocar ya sea bien lo que es su sensor de movimiento en distintas zonas para saber si alguien viene por esa zona precisamente, vaya la rebondancia así es de que pues bueno chicos, espero que lo disfruten espero que se la pasen chido, espero que se diviertan y pues bueno, sobre todo me apoyen con ese like todo ricolino, con todo su cariño que ya saben que ayuda un montonazo a seguir creciendo con mi canal en esta plataforma del inframundo en esta plataforma del inframundo que la verdad es que hay mucha competitividad y pues bueno, obviamente eso me ayudaría muchísimo a llegar a más personitas también y que pues bueno, obviamente se suscriban a lo que es el canal muy bien, así es de que pues bueno chicos, espero que les guste y si tienen alguna opinión o si ya sea bien de alguna manera alguna crítica constructiva espero me la puedan dejar aquí abajo en un comentario que pues bueno, ya saben que si quieren que les responda con respeto pues deja tu comentario con todo respeto muy bien, así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay videíto directito que ya saben que los directos los hago en mi canal de Twitch el cual el link encontrarán aquí abajo en la descripción muy bien cuídense mucho pasenla chido besito en su nalga derecha yo soy el Xavi y nos vemos hasta la próxima adiós i got the objective bomb's armed see it through chingado güey nada más güey no güey está cabrón güey y otra vez tenemos un FK güey no puedo creerlo deberían hacer eso en Rainbow es muy difícil comprar operadores si por ganar una partida en ranked que normalmente te dan 20 la fama en Rainbow Six güey si es una build porquería o sea literalmente la fama en Rainbow Six si es una build porquería te dan bien poquita fama por cada victoria no puede ser y el otro compa que hace hasta allá no mames güey que mal pedo güey no mames güey no pues GG güey y encima de todo es mal es malísimo güey y encima de todo es malísimo no güey no te lo dan literalmente no te lo dan ¿a dónde vamos? no lo sé güey no te lo dan no te lo dan literalmente no te lo dan no te lo dan no te lo dan no te lo dan Ya nada más queda la lancha Ya nada más queda la lancha Pero es que no la vayas a buscar Mira, lo va a matar, güey, porque está ahí atrás, güey Vale Vale I got the objective Muy buena Tampoco te van a dar mucho, güey, si no juegas en equipo, güey La mera verdad, güey Porque si no reanimas a tus compañeros No plantas No haces uso de las utilidades Y todo ese pedo Pero ayúdame, brother No, ¿o qué, güey? Chale, güey Nada más se me quedan viendo A ver qué pasa, man ¿Por qué no plantas, bro? Chale Mira, y lo va Míralos, míralos No, ma, güey Vale, vale, vale Vale, vale No seas mamón Gracias, crack Güey, no mames, güey Ya tantito paro, ¿no? ¿Qué, crack? Digo, ¿no? Ya tantito, ¿no? O sea, digo, todos andan allá en otro pedo, güey Vale, me voy a ir a defender A Porque normalmente suelen ir por A Así es de que voy a tratar de defender A Lo más que pueda Pero tampoco no es algo así como que diga Ay, sí, soy muy chingón y yo puedo solo O sea, literal, güey Así es de que voy a intentar Voy a intentar defender A Vale, muy buena Y también ahora en el 40 Hasta me he emparejado con niveles así de 13 o 30, güey O sea, literal, güey Así de nada, güey ¿Neta, brother? O sea, literal, güey Muy buena, güey, muy buena, muy buena Sí, Confi, es que literalmente no sé cómo es que manejen el emparejamiento, la verdad O sea, no sé cómo es el emparejamiento en Rainbow Six ¿Qué modo me recomiendas jugar? Pues asalto, Confi, ¿de acuerdo? Todos deberían de tener el mismo KD que yo, siendo que no es así en el matchmaking Luego me decían, es que es por tu rango, güey No, ni madres, tampoco es por el rango, güey La verdad tampoco es por el rango, güey No, ma, güey, no me la creo, man Carajo Sí, no, Confi, es que literalmente no sé cómo se llama No sé cómo manejen el matchmaking, veo que a mí siempre me pasa también F realmente no sé si no es posible por el rango